Música Aquí todos sabemos que soy un seguidor ferviente de los marines espaciales del caos y la premisa a lo que esto conlleva Sip, el emperador estaba equivocado o simplemente fue el mayor genio de todo el universo de Warhammer 40.000 Y su ascenso al trono estaba incluso premeditado Porque todos sabemos que el emperador de la humanidad era un ser frío, distante y profundamente calculador Si bien todo el rollo de los dioses del caos me es bastante vomitivo porque es cambiar sencillamente a un embaucador por otros Es decir, al emperador, un tirano a nivel galáctico que no le temblaba el pulso al momento de exterminar a cualquiera que estuviese en desacuerdo con él Por los dioses del caos Unos seres más allá de la comprensión humana que solo buscan su beneficio Utilizando todo aquel que puedan como marioneta Es contigo Horus Lupercal Y Magnus En este universo ya sabemos que es sumamente común el lavado cerebral y el sesgo de razonamiento Pero hey, eso es lo divertido de todo esto En fin, que yo sé que estoy un poco filosófico pero ya saben que al momento de hacer un video me gusta hacer estas breves reflexiones para que sea más divertido Hoy estaremos hablando de algunas curiosidades o puntos críticos del códex de décima edición de los marines espaciales del caos Así que bueno, como siempre, recuerden que esto es el rincón de Marco Y yo, Marco, estaré a cargo de la narración en esta ocasión No olviden suscribirse, comentar, activar la campanita y estar atentos a nuevas entregas del canal Comencemos y que viva el caos absoluto Uno, no solo la carne de los marines espaciales del caos se fusiona con su armadura Sino que sus mentes también se funden con los espíritus máquinas de su equipamiento La armadura de un marín espacial del caos mutará y será remodelada por la mancha de la disformidad Para reflejar sus obsesiones y su afinidad o lealtad a los dioses del caos que sigan Así pues, un marín espacial del caos que tenga afinidad con Norgal Podrá ver como su armadura comienza a albergar a seres vivos O incluso su propio cuerpo será huésped de todo tipo de alimañas El mejor ejemplo de esto es Typhus Dos, después de la gran purga y el exilio al ojo del terror Ninguno de los primarcas que habían caído al caos estaba interesado en unificar a las legiones traidoras Por ejemplo, Mortarion y Lorgar evitaron el espacio real Mortarion se dedicó a remodelar su mundo demoníaco para convertirlo en una imagen y semejanza De su antiguo planeta natal Barbarus Lorgar se autoexilió al mundo demoníaco de Sicarus Magnus centró su atención en curar a su legión de su maldición de mutación Fulgrim, bueno, se perdió en una espiral de excesos y placer Perturabo se centró en su venganza con los puños imperiales En lugar de en la búsqueda de una gran conquista Y así, sin un líder unificador Las legiones traidoras se fragmentaron por las luchas internas Y los crueles caprichos de los dioses del caos Ya les digo yo que son bien traicioneros esos hijos de puta 3. Cuando Abaddon se alzó como señor de la guerra del caos Juró aprender de los errores de su padre genético Horus Lupercal Se prometió a sí mismo no doblar nunca la rodilla ante los dioses del caos Y no vender jamás su alma a ellos Por tentadoras que fueran las ofertas de poder Abaddon se negó a renunciar a su moralidad a cambio de poder inmortal 4. La décimo tercera cruzada negra no ha terminado aún Está alcanzando su clímax en la era Indómitus Aunque Cadia ha caído La guerra por la puerta cadiana continúa más sangrienta y devastadora que nunca Además, Abaddon está expandiendo su frente de guerra en otros lugares Como el guantelete de Nagmund Estos son solo algunos de los planes que Abaddon pretende llevar a cabo Para derrocar al imperio Si Abaddon tiene éxito en ellos Entonces el poder del caos se desatará Desde la ordimbre hasta la propia terra 5. Con cada conquista Abaddon pavimentaba un camino hacia terra Sin embargo, lo que era desconocido para el resto de la galaxia Era su plan de destruir el velo entre el espacio real y la disformidad Durante miles de años Al amparo de falsos objetivos E incluso de cruzadas negras enteras Abaddon buscó y destruyó los pilones allí donde los encontró A veces lo hacía personalmente Otras a través de sus agentes O utilizando el revienta planetas Y las fortalezas de piedra negra Abaddon además No solo es temido por los altos señores de terra En los salones de los mayores imperios senos de Warhammer 40.000 El nombre del señor de la guerra Es uno que sin lugar a dudas invoca miedo y terror por igual 6. La caída de Cadia fue la culminación del gran plan milenario de Abaddon Un plan que unía los acontecimientos de Pandorax, el asedio de Fenris y otros La gran grieta había nacido Inundando la galaxia con la materia de la disformidad Actuando como su vanguardia Las legiones traidoras y las bandas de guerreros renegados Se abrieron paso a través de la puerta cadiana Y emergieron al otro lado Las fuerzas traidoras llevaron la destrucción y el derramamiento de sangre a un mundo tras otro Potenciando la urdimbre y provocando que las legiones demoníacas siguieran su estela Invasión tras invasión La senda carmesí se expande hacia terra 7. Los dioses del caos Y sus legiones creen que la caída de terra y la destrucción del emperador Sería el premio final La conclusión de la guerra entre el materium y el inmaterium Sin embargo, la caída de terra es una parte del plan de venganza de Abaddon No el final Abaddon es consciente de que la victoria final de los dioses del caos Sería mala para su ser mortal Así que no tiene intención de depender de los dioses del caos Para lograr la victoria que busca Por ahora Abaddon se conforma con que las fuerzas del caos se abran camino hacia terra 8. En la era de la gran grieta Las fuerzas del caos merodean por las estrellas en cantidades nunca vistas desde la herejía de Horus Ni más ni menos Ni siquiera el Imperium Sanctus está a salvo de su ira Sin embargo, es en el Imperium Nihilus donde son más fuertes Aislados unos de otros y privados de la luz de terra Los bastiones apartados del Imperium Nihilus están siendo asediados por las fuerzas del caos Desde dentro y desde fuera Los desbordados defensores del Imperium siguen intentando valientemente frenar las abrumadoras mareas del caos Entre ellos Dante y el primarca Lionel Johnson Que ha regresado y está enfurecido contra la oscuridad que lo rodea Sin embargo, sus esfuerzos no son más que gestos inútiles Velas de esperanza ante un infierno de odio recalcitrante y sin fin 9. Gildyman lanzó la cruzada de Indómitus para salvar al Imperio del Colapso Pero ni siquiera este colosal conjunto de poder imperial puede repeler todas las incursiones del caos Los conflictos están estallando en cada segmentum del Imperio Y en cada uno de ellos se puede sentir la influencia de Abaddon el Saqueador 10. Aunque el caos asciende por la conquista y la masacre Abaddon sabe que se debe mantener el impulso de su décimo tercera cruzada Alimentándola con constantes conquistas y victorias O, de lo contrario, se arriesga a que sus fuerzas se fragmenten antes de poder derrotar al Imperio 11. Abaddon y la Legión Negra valoran a los renegados de los capítulos de marines espaciales que se unen a sus filas Estos renegados les aportan abundante información sobre el Imperio y sus defensores Lo que permite al formidable intelecto de Abaddon elaborar planes precisos y complejos Que infligen el máximo daño al Imperio de la humanidad En el pasado, esto permitió a la Legión Negra engañar a las flotas sectoriales Robar semillas genéticas de las fortalezas de los capítulos leales Y atacar zonas industriales clave 12. Lord Akshwan es uno de los comandantes de la Legión Negra Más dedicados a la causa de la destrucción del Imperio Su concentración en la Guerra Eterna Le llevó a rechazar las bendiciones de los dioses oscuros Y a rodearse de verdaderos veteranos de la larga guerra Cuya sed de venganza permanece intacta Su concentración, su dedicación han llevado a Abaddon a desplegarlo en zonas de guerra cruciales Actualmente está sirviendo en el sistema cadiano Purgando los últimos reductos imperiales 13. Solomon Akurra, el personaje de la novela Harrow Master de Mike Brooks Aparece mencionado en el códex Akurra se había hecho con el control de la banda de guerra de los dientes de serpiente Y ahora comanda el fuerte estelar móvil de lo invisible Ha reunido a su alrededor una alianza de bandas de la Legión Alpha A las que ha bautizado como la Legión Fantasma En su ardiente deseo de llevar la lucha al Imperio Se aprovecha del lamentable estado de este para aumentar su miseria Utilizando su mente estratégica y las siniestras habilidades de la Legión Alpha Akurra ha engañado a sistemas enteros para que juren lealtad a la Legión Fantasma Desestabilizando aún más al Imperio La mayor parte del subsector Syphos está ahora bajo su dominio Sin embargo, esto no es más que el comienzo de las semillas de la anarquía Que plantará en el Segmentus Pacíficus 14. Cuando se abrió la Gran Grieta Las tres estrellas de un sistema cercano al núcleo galáctico y limítrofe Con los territorios de la Gran Liga Turiana Fueron engullidas por la tormenta disforme en expansión Conocida por los familiares como Orkvair El aumento de la energía disforme provocó que el trío de estrellas se convirtiera en un supernova al mismo tiempo Creando una nebulosa de nubes contaminadas de restos astrales Plagada de grietas disformes que sirvió de refugio a muchas bandas del caos Incluida una banda de los Guerreros de Hierro conocida como la Garra de Abrial Los decididos Guerreros de Hierro se dedicaron a asediar las poderosas fortalezas de los Botan Y varias han caído ante ellos 15. Las flotas traidoras no temen a las furiosas mareas de la Urdimbre Navegan a través y desde incluso los corazones de las tormentas disformes La notable facilidad con la que los herejes navegan por la turbulenta Urdimbre Hace parecer que las manos de los dioses del caos les protegen Mientras emergen sobre sus mundos presa Dentro de la oscuridad del Imperium Nihilus Los traidores han llevado a cabo carnicerías y atrocidades de proporciones épicas En los mundos aislados del Imperio Las víctimas más afortunadas son con las que acaban rápidamente Los que sobreviven se enfrentan a un destino mucho peor que la muerte a manos de los herejes 16. El aislamiento de los territorios imperiales en el Imperium Nihilus Hizo creer a muchos mundos y sistemas imperiales que eran los últimos de la humanidad Algunos se separaron del dominio imperial y se transformaron en sus propios reinos y naciones El declive de la fe imperial pronto hizo que estos reinos y mundos independientes Se pudrieran desde dentro hacia afuera A medida que los insidiosos susurros de los demonios Se extendían entre la población y florecían los cultos al caos 17. Imperios traidores se alzan en el Imperium Nihilus Mundos que una vez sirvieron al Imperio Ahora alimentan a las bandas de guerra y las legiones del caos con sus recursos y su industria Abaddon tiene algo que ver con la creación y ubicación de algunos de estos imperios heréticos Se desconoce si estos imperios forman parte de algún plan suyo O son simplemente una visión de una galaxia bajo su dominio 18. Los orígenes de Bastor son desconocidos, olvidados por la historia Es posible que fuera creado por los avances tecnológicos y científicos de la edad oscura de la tecnología Engendrado por la tecnología de formación de galaxia de los antiguos O que surgiera cuando los primitivos dominaron por primera vez el fuego y crearon las herramientas afiladas Nadie está totalmente seguro Pero leo sus opiniones en la caja de comentarios Por otro lado, Bastor y Perturabo mantienen entre sí una relación beneficiosa Pero poco amistosa Han cooperado en muchos proyectos de pesadilla El primarca demonio ha aliado regularmente a sus bandas de guerreros de hierro con el arquífice 19. Roca infame es un planeta artificial y mundo demoniaco creado por Bastor el arquífice A partir de ruinas y artefactos del destruido Caliban Recogidos a lo largo de toda la campaña de las arcas del augurio Se trata de un planeta móvil creado por el semidios de la forja de las almas Para poder moverse a través de la telaraña Gracias a la combinación de tecnologías arcanas muy anteriores al imperio de la humanidad Este planeta es parte de un gran plan de Bastor La llave que le permitirá la ascensión y convertirse en el quinto dios del caos Incluso los azuriani enfurecidos por la corrupción de la tecnología de la vía de la telaraña Y temerosos del daño que Roca infame infligirá a los túneles de la vía de la telaraña Tienen dificultades para localizar al planeta artificial Sus videntes son incapaces de descifrar el código del demencial patrón de búsqueda de Bastor Solo el mundo astronave Altansar, debido a su amarga experiencia con la disformidad y su mutilación de la realidad Está haciendo progresos en el rastreo de Roca infame Sin embargo hasta ahora los esfuerzos de los azuriani por atraer a Bastor a la batalla Se han saldado con un fracaso estrepitoso Finalmente los informes apuntan a que Roca infame está a punto de aparecer en el Nexo Paria Otros informes apuntan a que aparecerá en las estrellas necrófagas Lo que es seguro es que ningún lugar está a salvo de la ira de Bastor el Arquífice 20. Bastor es un ser intemporal El tiempo lineal es indiferente Aunque los esfuerzos de sus enemigos pueden retrasar su búsqueda Tarde o temprano tendrá su premio Por otro lado Bastor tiene un control casi ilimitado sobre la tecnología La naturaleza y el origen de la tecnología no importan a Bastor Su comprensión no tiene límites El Arquífice puede deshacer o tomar el control de cualquier dispositivo Creado por manos mortales con un simple gesto Así de sencillo 21. El Mechanicum Oscuro proporciona las huestes del caos Armaduras, armas, ingenios demoníacos e incluso flotas de combate Sin el Mechanicum Oscuro los ejércitos del caos se paralizarían gravemente 22. Solo Abaddon puede unir a las fuerzas del caos Lograrlo es una lucha continua para el señor de la guerra Especialmente cuando reúne fuerzas aliadas cuya lealtad solo pertenece a sus dioses Conseguir que estos siervos opuestos de los dioses del caos Dejen a un lado sus rivalidades No solo durante un breve periodo de tiempo Sino durante años Es una prueba de su suprema fuerza de voluntad Y de la gran estima y temor que sienten hacia él los traidores Incluso aquellos que le odian y desean que fracase Papi Abaddon es un pro Y el que diga lo contrario Meh 23. Los Guerreros de Hierro honran a los dioses del caos como panteón Aunque pocos de ellos realmente son devotos Su verdadera lealtad pertenece a su primarca demonio El Chat Perturabo A quien creen que le salvó la vida de ser sacrificados por el emperador 24. Muchos caudillos del caos Desprecian los métodos de la Legión Alfa Pero Abaddon no Abaddon aprecia sus habilidades y hace buen uso de ellas Más de una vez El caudillo empleó a la Legión Alfa Para sembrar la discordia y la anarquía Ante sus flotas invasoras Sin embargo Abaddon sabe que la Legión Alfa Son aliados peligrosos Ya que sus objetivos Y verdaderas motivaciones Son secretos muy bien guardados 25. A pesar de la repulsión y la descompensión La confianza que Abaddon siente hacia los portadores de la palabra Por recordarle las vergonzosas profundidades En las que cayó Horus Lupercal En su adoración a los dioses del caos Hace causa común con ellos en muchas ocasiones La eficacia de los portadores de la palabra Como guerreros poseídos o no Es algo que el Señor de la Guerra no puede negar Es una fuente de fuerza Que no puede permitirse descartar Lorgar por su parte Ve a Abaddon como una herramienta Para extender la palabra de los poderes ruinosos Hasta el mismísimo corazón del imperio 26. La mayoría de los amos de la noche No parecen adorar a los dioses del caos En el mismo grado que las otras legiones traidoras Luchan solo por el beneficio material Y el placer personal Desprecian a los fanáticos Ya sean adoradores de los dioses oscuros O del falso emperador por igual No depositan su respeto en la fe Sino en la fuerza, la fortaleza y el terror Por tanto Los amos de la noche lucharán por cualquier causa Siempre que el botín sea bueno Y tengan amplias oportunidades de infligir Tanto daño como sea posible Derramando toda la sangre y angustia que se pueda Esto hizo que algunas bandas De los amos de la noche Se comprometieran a servir a señores de la guerra alienígenas 27. En los últimos años Fabius ha adquirido muestras de los primaris y los custodes Se desconoce que pretende hacer con ellas Además se sabe que Fabius Bill hace negocios Incluso con su primarca Fulgrin Para este marine traidor nada es gratis Y no tiene lealtad o apego Hacia ninguna entidad O ser mortal del universo de Warhammer 40.000 Y ya está Este fue otro video del Rincón de Marco Como siempre mis redes las vas a encontrar En la caja de información Comenta para alimentar el algoritmo Dale like, suscríbete Y está atento a nuevas entregas Esto ha sido el Rincón de Marco Y nos vemos En la próxima ocasión ¡Chao!